Isaac Gómez, Miguel Miociano, Manuel Tríos, José Tonito, de La Vagabunda, Caraudi. La Vagabunda, el patrón, Caraudi. Here's my key, philosophy, a freak like me, just needs infinity. La música controla cada parte de tu cuerpo, y domina cada uno de tus sentidos. Desde Zaraza, el estado Warico, la vagabunda, Caraudi. Take your time, to trust in me, and you will fight, infinity. It's my choker, out. It's my choker, out. El patrón, Car, out. La Vagabunda. Se acabó el velorio. Dale con la palma. DJ Miguel Miociano. Palma. DJ Manuel Tríos. Palma. Isaac Gómez, DJ. Palma. José Tonito, DJ. Dale con la palma. 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 Los vagabundas. Dale con la palma. Electrónica Oriental, La Vagabunda, Caraudi. Los vagabundas. Isaá Gómez, Miguel Mioci, DJ. Manuel Tríos, DJ. José Tonito, La Elegancia. Los vagabundas. La Vagabunda, Caca. Que vive el vacimento, Dios mío. Atitud, atitud, atitud de maricón. Atitud, atitud, atitud buen maricón. La Vagabunda. Atitud. Tu, tu, maricu Tu, actitud Tu, maricu El Patron, com' los Actitud Tu, maricu Tu, actitud Tu, maricu Tu Desde Zaraza, Estado Huarico, La Vagabunda Car Auna. La Vagabunda. La Vagabunda. La Vagabunda Car Auna. 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 La Vagabunda. La Vagabunda Car Auna. La Vagabunda Car Auna. La Vagabunda Car Auna. La Vagabunda Car Auna. Manuel Chiles, DJ. Miguel Luz, DJ. José Tonito, DJ. La Vagabunda Car Auna. 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 Siento la brisa en el viento. Que controla todo el juego que llego adentro. Se mueve el tiempo, no lo presiento. Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abraza el viento, me siento lento Mientras con calma me acompaña el silencio La vagabunda Calaudio La vagabunda Abre tu mente, libera tus sentidos Que la música te llevará a sentir su energía La vagabunda La vagabunda Electrónica Oriental La vagabunda Calaudio La vagabunda DJ José Tonito La elegancia La vagabunda Manuel Gris La vagabunda El patrón Calaudio Oh Dios La vagabunda El patrón Calaudio La vagabunda La vagabunda La vagabunda La vagabunda Un espectáculo Un espectáculo Solo para lacras Calaudio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!